Música Sabemos lo que es la Copa Libertadores de América para todo el mundo porque hoy en día es increíble lo que ha generado esto, lo que ha generado el partido nacional en la cancha saber que todo el continente, porque me escriben de Arabia, me escriben de Alemania, me escriben de toda Europa me escriben de los amigos, la gente del fútbol expectante de lo que puede hacer Alemania, de lo que va a hacer esta final porque esta la Champions nuestra, esta la Champions nuestra, esta es un torneo importantísimo en el mundo y que nosotros quizás no le damos la trascendencia o no la maquillamos como debería ser creo que es la ilusión extraordinaria de poder disfrutarla, de que se quede en Colombia porque el fútbol colombiano ha hecho una gran inversión creo que un fútbol colombiano ha intentado, no solamente el fútbol colombiano, sino muchos clubes han intentado este camino y cada día se hace fuerza el fútbol colombiano la Liga, la Di Mayor y Atlético Nacional creo que ese ha vuelto un objetivo, una nota grande a trabajar y bueno, el equipo se va a ganar en la cancha, los jugadores han hecho un esfuerzo grande porque como le digo yo, para jugar esa instancia tuvimos que jugar en base, tuvimos que jugar en tumba tuvimos que ganar en Barranquilla, tuvimos que ir a Barranquilla, tuvimos que ir a Barranquilla, tuvimos que ir a todas las plazas de Colombia por eso la Liga nuestra la tenemos que valorar y la tenemos que querer y tenemos que cada día apreciarla y saber que es la que nos posiciona en esta copa y después el caminar que ha hecho a Barranquilla Nacional por todo el continente mostrando ese buen fútbol, esa disciplina, esa mística, esa entrega y que ojalá lo podamos redondir Buenas tardes vamos a ver que jugar en la altura no es nada fácil desde afuera se ve fácil, pero bueno tratamos de hacer un buen juego sabemos que me tenía que hacer un equipo fuerte y que en la altura se hizo más fuerte y que arremata que ya hemos partido en el último minuto y por eso igual empate en una pelota quieta vamos a tratar de acarme de Liga un día mismo por salir a presionarlos arriba y tratar de sacarle la pelota una familia, como no hemos podido ver, todos estamos hundidos todos tenemos conocimiento de lo que se dice dentro y fuera de la cancha los que están adentro siempre reciben los mejores consejos de los que lo podemos ver afuera, que se ve mejor porque yo he tenido la posibilidad de estar en Brasil y de verlo desde afuera y a los compañeros con mi poca experiencia les he dado consejos de lo que he podido ver desde afuera ya si tengo la posibilidad de estar adentro y de correír los errores que se han venido cometiendo si seguro que es un equipo muy tático, como digo es un equipo que tiene mucha huella de trabajo es un equipo que tiene un equipo técnico de gran capacidad, que llevan muchos años trabajando juntos con ellos muy mentalizado y probablemente que van a hacer un trabajo para forzar el resultado no es un equipo que seguro vaya a venir a presentarse y nosotros hacemos nuestra propuesta inteligente es un equipo, es un partido de juego inteligente donde no hay que dar espacios y tratar de ser lo más oportuno y lo más eficaz posible bueno, aquí son muy importantes todos, sin ayuda del arquero, de los centrales, de los volantes, de los pasajeros no estuviéramos ahorita acá, creo que esto es un complemento de todos los compañeros por supuesto que cuando me quedan las opciones de golas y ahí soy importante voy a tratar de trabajar estos dos días para estar finito para ti a mí es un equipo, como te digo, de experiencia y que tiene jugadores que han podido jugar finales y el profe también sabe lo que es jugar finales, estoy tranquilo lo mismo es siempre tratando de trabajar en las fallas de nosotros yo como delantero tratando de marcar mis diagonales de ir acoblándome cada día más con Andemi, con Lovito, con esos que me ponen a cobrar, a hacer gol y bueno, espero que el día miércoles ellos estén claritos y mi persona también